Luli Salazar estalló contra Analia Franchín por hablar de Matilda, SOS una basura. La modelo y animadora liquidó a la colorada por haber dicho que la relación ella y su bebita es lejana, no la ves a la nena disfrutando en un montón de situaciones. Sus furiosos tuits, en la nota. A lo largo de su carrera artística, Luciana Salazar fue protagonista de numerosos escándalos y polémicas. En muchos de ellos dio pelea a través de las redes sociales. Ser criticada es uno de los aspectos no tan lindos de la fama. Ella se lo aguanta pero tiene un límite, su hija. La modelo y animadora estalló cual volcán en plena erupción al leer las declaraciones de Analia Franchín sobre la relación entre la rubia y su bebita Matilda. La colorada comparó el vínculo entre Mirko y Marley con el de Luli y Matilda. La relación entre Mirko siempre se lo ve sonriente e interactuando con el padre, y la relación de Luli y Matilda vos la ves como más lejana, no la ves a la nena disfrutando en un montón de situaciones, afirmó en Intrusos. Al leerlo, Luli la liquidó a través de Twitter. Con los hijos no. Basura arroba a Analia Franchi. No te lo voy a permitir, escribió enojadísima. Sin filtro, Salazar siguió, Analia deja de hablar de mi hija cuando no tienes ni la menor idea de nada. ¿Qué pasa con la familia en común que tenemos tenes? Ya te pasaste de la raya. Conmigo no y menos que te metas con mi hija. Malamina SOS. Punto. ¿Qué pasa con la familia en común que tenemos? ¿Qué pasa con la familia en común que tenemos? Rápidamente Franchin reaccionó a los mensajes de Salazar. ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Estás repitiendo como loro o qué? Escribió y le aclaró que había tergiversado sus dichos en intrusos. ¿Estás repitiendo como loro o qué? Escribió y le aclaró que había tergiversado sus dichos en intrusos. Primero escucha y después opina. Al contrario, te defendí. Pero te sirve más el puterío. ¿La quieres arreglar porque sabes que puteaste al pedo y amenazando fiel a tu estilo? La próxima que todo destroce. Por voluta. Saludos, escribió Analia. No arroba Lulipop 07, le desee lo mismo de felicidad que belleza. ¿Por qué es soñada?. Lo que pasa es que estás enferma, sos muy enroscada, siempre quieres ver cosas oscuras, agregó. La modelo y animadora liquidó a la colorada por haber dicho que la relación ella y su bebita es lejana, no la ves a la nena disfrutando en un montón de situaciones. Sus furiosos tuits, en la nota. A lo largo de su carrera artística, Luciana Salazar fue protagonista de numerosos escándalos y polémicas. ¿Qué es lo que pasa con la mujer? En muchos de ellos dio pelea a través de las redes sociales. Ser criticada es uno de los aspectos no tan lindos de la fama. Ella se lo aguanta pero tiene un límite, su hija. La modelo y animadora estalló cual volcán en plena erupción al leer las declaraciones de Analia Franchin sobre la relación entre la rubia y su bebita Matilda. La colorada comparó el vínculo entre Mirko y Marley con el de Luli y Matilda. Amirko siempre se lo ve sonriente e interactuando con el padre, y la relación de Luli y Matilda vos la ves como más lejana, no la ves a la nena disfrutando en un montón de situaciones, afirmó en Intrusos. Al leerlo, Luli la liquidó a través de Twitter. Con los hijos no. Basura arroba Analia Franchi. No te lo voy a permitir, escribió enojadísima. Sin filtro, Salazar siguió, Analia deja de hablar de mi hija cuando no tienes ni la menor idea de nada. Sin filtro, Analia deja de ser mala leche conmigo y con ella. Ni respeto por la familia en común que tenemos tenes. Sin filtro, Analia deja de ser mala leche conmigo y con ella. Ni respeto por la familia en común que tenemos tenes. Sin filtro, Analia ya te pasaste de la raya. Conmigo no y menos que te metas con mi hija. Malamina SOS. Rápidamente Franchi reaccionó a los mensajes de Salazar. ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Estás repitiendo como loro o qué? Escribió y le aclaró que había tergiversado sus dichos en Intrusos. 1. Primero escucha y después opina. Al contrario, te defendí. Pero te sirve más el puterío. 2. La quieres arreglar porque sabes que puteaste al pedo y amenazando fiel a tu estilo. La próxima que te destroce. Por voluta. Saludos, escribió Analia. No arroba Lulipop 07, le desee lo mismo de felicidad que belleza. Porque es soñada. Lo que pasa es que estás enferma, sos muy enroscada, siempre quieres ver cosas oscuras, agregó. No arroba Lulipop 07, le desee lo mismo de felicidad que belleza. No arroba Lulipop 07, le desee lo mismo de felicidad que belleza.